En medio de un panorama hostil para las mujeres, ante el incremento de la violencia y los feminicidios, grupos feministas siguen organizando marchas de protesta exigiendo un alto a la violencia y la impunidad. Poco o nada se está haciendo realmente para garantizar un clima seguro y de paz para este sector de la población. Uno de los que no cumple con su misión, por el cual fue creado hace nueve años, es el Instituto Municipal de la Mujer, quien deja mucho que desear, pues lejos de cumplir, deja en la vulnerabilidad a mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia familiar y abuso sexual. Es una institución que se supone atiende y combate la violencia contra las mujeres, pero su directiva violenta a las trabajadoras, quienes dejaron de elaborar. Una renunció y dos, ya no se les renovó su contrato de trabajo. Es lamentable y terrible que a raíz de las bajas de personal de psicología, se deje de atender y dar seguimiento a 80 casos de violencia familiar contra niños y niñas, de los cuales 10 son expedientes por abuso sexual. Otros 120 casos por violencia contra mujeres en el municipio de Benito Juárez. Se le conoce a la violencia como la segunda pandemia. Durante el confinamiento social, se implementó una línea telefónica a las 24 horas, para atender a víctimas que sufren intimidación, gritos y golpes en el hogar, situación que rebasó a la autoridad. Otro de los abusos de la administración municipal es pretender adquirir una APS, Mujeres Seguras, con un costo de 3.5 millones de pesos, cuando hay aplicaciones que se consiguen a bajos costos o de manera gratuita a través de otras instituciones. ¿Quién estará atrás de esta compra? ¿A quién le interesa malgastar este dinero y quedarse con una tajada? Sobre el programa Punto Violeta, cuyo fin es destinar oficialmente dependencias o lugares para atender y canalizar a mujeres violentadas, cuando esto de por sí ya se realiza. Pareciera solo acciones de relumbrón. Y por si fuera poco, la actual administración puso en vigor en diciembre del 2019 el acuerdo con el cual casetas policíacas propiedad del ayuntamiento sean usadas y administradas por el Instituto Municipal de la Mujer para ampliar su cobertura de atención a víctimas de violencia, pues resulta que estos inmuebles, la mayoría, siguen abandonados y otros cerrados. En relación a la alerta de género que mantiene a cinco municipios en observación por el número de feminicidios, en especial Benito Juárez Cancún, la autoridad municipal solo está atendiendo 13 de las 79 recomendaciones impuestas por la CONAVIM, cuando si bien se tuviera voluntad, podría dar seguimiento a 57 medidas. Con este panorama, le dejo a su criterio. Yo soy Toni Salmerón y nos vemos hasta mi próxima esquina.